Pepe, allá están arriba. Ya se estaba echando de allá, ¿no? De allá arriba. No, apenas están aquí abajito. Y ahorita se van a echar de allá arriba. Ah, ahorita se va a echar de allá arriba. ¿Se queda mucho? ¿No se cae? No, ya se le dio. Bueno, esa es la de todo, la de acá. ¿A poco? Ay, qué es la dentada. Esa ya, ya se va a la planta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No vieron a Michelle? No. No, no le he visto. La banda tiene que ser a las dos. Ahí va mi rey. Ahí viene. Ahí viene, mira. Ahí está, ¿no? Acá viene Lalo y Pepe. Pepe, Pepe todavía no. Sí, ya lo vi. Mira, ahí viene Lalo. Ahí viene Lalo. Aquí está. Aquí. Ahí está, Oscar. Ahí viene bajando. Ahí viene. Perdón, Pepe, nos teníamos que reír. ¿Qué es quebró la compra? Híjole. ¿Y mi hijo? ¿Dónde está tu jugada? Ahí está, míralo. Ah. Ahí está, Luis. Dile que se sacuda la chamarra. Ya no le pasa nada. Echa la madre. Lalo, tu hijo ya te dejó otra vez. Pepe. Pepe. Ahí los cuatro. Pepe. ¿Cómo que me encargas a Santiago? Ay, mi hijo ya se va solo.